El Hospital Municipal con la Pinacoteca, el Palacio Municipal con los murales pintados por los hermanos Caltenco y el Exconvento del Carmen con las salas del Museo Prehispánico y Religioso son las tres joyas culturales que forman parte de los atractivos para esta Semana Santa en Atlixco, Puebla. La primera ruta de monumentos históricos se llama las tres joyas de Atlixco, que es Exconvento del Carmen, lo que es Palacio Municipal y lo que es Hospital Municipal. Y cada uno de ellos guarda joyas muy importantes y muy valiosas dentro de ellos, lo que es el Exconvento del Carmen, lo que son museos, el Museo Prehispánico con sus salas del Goyangliscayo, la sala donde están los cuadros que se rescataron de Santa Clara, Palacio Municipal con sus murales. Los días 17, 18 y 19 de abril estará expuesto un tapete monumental de acerrín realizado por el Estado de Tlaxcala. Un intercambio turístico-cultural que se hizo con lo que es Huamantla, que es Pueblo Mágico, nos está trayendo el tapete de acerrín que se colocará en la explanada de la Plaza de Armas. La seguridad pública va de la mano con el tema de turismo, por ello se ha implementado un operativo de Semana Santa con la instalación de nueve estaciones de emergencia. Dentro de esos módulos existe tanto el servicio de emergencias, el servicio de grúas gratuitas, pero también, por supuesto, como es obligación de nosotros, estamos coordinados, por supuesto, con Isabel, con turismo, para que en alguno de esos módulos, sobre todo los más representativos, donde tenemos mayor afluencia de turistas, también encuentren chicos de servicio social que puedan orientarlos en materia de turismo. El Área de Seguridad y Gobernanza, a través de Javier Machuca, aconsejó medidas de seguridad para los atlisquenses que salgan de vacaciones en este periodo. Otra recomendación en esta Semana Santa es, si van a salir de vacaciones, traten de dejar, uno, muy bien cerrada y resguardada su casa. Dos, si tienen vecinos de confianza, encárguenles, por favor, que también estén verificando. De confianza quiere decir que consideren que ellos, estos vecinos, no van a hacer alguna trastada, ¿verdad? Pedirles que también estén al pendiente de su casa. En Atlixco, el turista cuenta con diversas actividades gratuitas y recorridos, así como otros con bajos costos, como la visita a la cervecería 5 de Mayo y al Museo de Arte Bonsai. Se espera una afluencia de más de 50 mil visitantes. Jessica Ayala, TV3 Noticias. ¡Gracias!